Yo quisiera que fuéramos a la primaria, que fuéramos a la primaria mínimo, a la secundaria. O sea, los maestros de historia, una invitación así, felices. ¿Por qué? Porque es traerles la historia acá, ¿no? Entonces, con este motivo de que son 100 años, muy aparte del movimiento, podríamos hacer nosotros un evento como magnífico. O sea, sí, inclusive, con estas fotografías, pero nosotros un día las pusimos hace dos años, pero las tengo que hacer más grandes. Hacer más grandes, poner más texto, inclusive tener invitados especiales. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver? El año pasado nos visitó nada más dos personas de la embajada de Cuba. ¿Qué tiene que ver con la historia? Simplemente la importancia de dos pueblos. Un cubano fue uno de los asesores de Miguel dos Zapata, así muy bien. Entonces, eso es una unión. Ahorita le he escuchado, pero son varios. Este, Edgar Zapata, que es el bisnieto de Miguel Zapata. Entonces, él me interesa mucho venir porque él ha tenido mucha información de los zapatistas de San Lucas. Iba a venir el año pasado. El año pasado no pudo venir, pero yo ya le escribí y no me ha contestado, pero por lo menos es una persona muy importante invitada. José, Alfonso Inclán, que fue hijo de Sotelo Inclán, y Sotelo Inclán es uno de los que ya han hecho investigación de los zapatos. Entonces, él es sobrino-nieto. Entonces, él también fue muy interesado en venir con los zapatos. Algo así, pero que tendríamos que empezar a acercarnos. Es que como yo tengo varios contactos, pues se han ido interando. Por ejemplo, hay un grupo que se llama... ¿Cuéntan cuentos de los cuentacuentos de Santa Catarina? Dicen, ya saben que hay mucha historia aquí en mi hijo de la India Bonita, de Xochitlán... ¿Ustedes quieren venir? Primero para la conmemoración, y después que les digamos qué más hay, ¿no? ¿Qué tradición oral hay? Entonces, podemos hacer muchas cosas. Mira, para lo de Cuarta Tapa, el año pasado vino una obra de teatro que abrió sobre identidad de los pueblos. Y eso fue un tema muy interesante. Lo tenemos grabado. Podríamos ir a hacer un magno evento. Me refiero magno a lo cultural. No nada más que darnos en bailecitos y ya. Sino algo, este... Por ejemplo, te digo, lo de Cuba, que serían dos pueblos hermanos. Pero que tiene otro pueblo que traiga otro tema de zapatismo. No sé, algo, pero claro que se puede... Por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Revolución Mexicana, le interesan mucho cosas así. Porque ellos tienen mucha información, pero sobre cosas así muy conocidas, ¿no? Sobre calles, sobre el Obregón, etc. Pero cosas así locales, no saben mucho. Y siempre andan buscando cosas como los pueblos militares. Hubo en el tiempo de la delegada de España, que... Un escritor, no recuerdo nunca, quería pueblo por pueblo la historia de Ricardo. Y que no tan solo abarcar a pueblo por pueblo, sino ahora. Y barrio por barrio, por baile de Colombia. Este, no sé en qué paró esa situación de la investigación que el ministro que mandó haciendo. Pero el barrio de México, ¿no? Para los pueblos militares. Pero, digo, eso fue lo que la delegada nos ordenó a los coordinadores, que la señora Latina, que era escribido un libro localizado de pueblos, barrios y colombianos. De la delegación de San Pablo. Yo le he hablado en la versión de la historia de San Pablo, porque es todavía más rica que la nuestra, traducido en esa parte, de esa parte. ¿Zapatista? De invitar a los de San Pablo, porque también hay gente grande todavía. Ellos conocen y tienen contacto con Juan. Me interesaría mucho que vayan a los de San Pablo, ¿eh? Vamos a hacer contacto, allá hay toda la gente muy grande. Sí, con los de San Pablo nos conocen.